Gracias a ti mi señor por tu amor incondicional, pacientemente estaré en ti, te inclinaste en amor para escuchar tu amor. Este es para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación, porque solo tú eres merecedor de ella. Ayúdanos a seguir manteniendo la diferencia. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!